Agentes del Serenazgo de Morales lograron rescatar sano y salvo a un oso perezoso que cayó desde lo alto de un árbol por inmediaciones de la carretera que conduce a San Antonio de Cumbasa, luego que fueran alertados por los vecinos del lugar sobre la presencia de este animal silvestre. Charles Perea Masifuen, jefe del Serenazgo Moralino, señaló que el espécimen fue llevado hasta la base del Serenazgo a fin de que lo pusieran a disposición de la policía ecológica. Por una llamada telefónica se ha logrado rescatar un pelejo, que es un animalito que está en extinción, entonces acudimos de inmediato y nos tuvimos las sorpresas de que sí era un animal silvestre en el cual tenía que ser llevado a su hábitat. En este caso tenemos que llevarle a la policía ecológica, porque ellos son las autoridades competentes en las cuales ellos le van a dar su tratamiento correspondiente a las vidas del animalito. ¿Cómo así fue encontrado este Charles? ¿Y por quién fue encontrado? Por un vecino del sector, Llamo, en la cual el Serenazgo acudió de inmediato, porque no solamente acudimos al tema de violencia familiar o algunas cosas que se podrán en la jurisdicción, también hacemos estos trabajos de aquí, rescatar a los animales porque también tienen vida y necesitan estar en su hábitat correspondiente y para eso las personas correspondientes ya en su momento va a ser entregado para que así esté libre el animalito. El jefe de los Serenazgo indicó que este tipo de animales es propenso al peligro por su permanente contacto con los humanos, por lo que espera que pronto pueda ser reinsertado a su hábitat natural. Casualmente, casualmente lo hemos encontrado este tarde y entonces nos ha ganado el tema de la obra, entonces hoy día ya va a ser, en estos instantes ya estamos trasladándole a la Policía Ecológica para que ellos se hagan y además que todos el trabajo correspondiente sobre el tema de la ayuda de este animalito. Bueno, normalmente estos pelejos Charles tenemos entendido, aquí en la zona de Morales que se están teniendo bastante contacto con los humanos, lo cual no está muy bien. Casualmente, son animalitos que solo se lo ven, indefuéis, pero a la vez tienen unas garras muy peligrosas que lastiman. Entonces, personas que no son tan amantes de los animales, le puede haber matado a estos animalitos. Afortunadamente ya no ha pasado ayer por aquí. Afortunadamente no, entonces logramos gracias a la llamada rescatar y entonces ya los vamos a llevar a su hábitat correspondiente. Gracias. Gracias.